¡Gracias! Decías que me querías Y sin nada me has traicionado Te juro de tu amor jamás Imaginaba esta decepción Ahora estoy llorando Por tu encanto amor Ahora estoy sufriendo Todita desatada Ahora estoy llorando Por tu encanto amor Ahora estoy sufriendo Todita desatada Decías que me querías Y sin nada me has traicionado Te juro de tu amor jamás Imaginaba esta decepción Ahora estoy llorando Por tu encanto amor Ahora estoy sufriendo Todita desatada Ahora estoy llorando Por tu encanto amor Ahora estoy sufriendo Todita desatada Ahora estoy llorando Por tu encanto amor Ahora estoy sufriendo Todita desatada Ahora estoy sufriendo Por tu encanto amor Ahora estoy sufriendo Todita desatada 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 Gracias.